hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo rápido de cómo podemos hacer el uso del bass control en un sistema donde tenemos un estéreo un procesador y también un amplificador de cuatro canales si aquí vamos a hacer lo uso de los bass control en un sistema de sonido interno donde tenemos lo canal 1 del amplificador para el lado izquierdo lo canal 2 para el lado derecho de lo alto y lo canal 3 y 4 para una puente para un bajo primer punto muy importante es hacer los ajustes de lo amplificador donde vamos a dejar las llaves de crossover en full así todos los ajustes van a ser hechos aquí en lo procesador ahora vamos a hacer una cosa muy importante vamos a hacer la conexión entre lo estéreo lo procesador y lo procesador para lo amplificador pero vamos a hacer solamente la asociación con los canales para lo barro ok vamos a hacer listo tenemos aquí los sistemas para suenar un barro donde tenemos lo estéreo su rca hasta la entrada de lo procesador dos salidas de los procesador de los procesador ya con lo ajuste para lo bajo como vimos en el vídeo de sonido interno como ajustar lo procesador para un sonido interno voy a dejar un card para acceso a este vídeo y aquí la salida para lo barro donde voy a usar en la puente del amplificador ok ya con todo listo los ajustes ahora vamos a hacer la instalación de lo best control vamos a hacer en el primero punto que vimos ahora salimos de lo procesador y vamos a la entrada de lo best control ahora vamos al segundo paso que es de lo best control para lo amplificador y ahora tenemos el sistema listo como ya hablamos lo sistema ya estaba ajustado y ahora tenemos su control en la mano de la intensidad de los barros acerca de lo dueno de los sonidos ok en este vídeo podemos ver que mismo en un amplificador de cuatro canales podemos usar lo best control así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si te gustó del vídeo de rato like hasta la próxima y